Tucumán en Noticias. Hemos recibido la visita del señor presidente de la Comisión de Seguimiento de la Ley de Emergencia y el señor secretario, justamente para ello han presentado una nota y vinieron también a intervizarte de algunas cuestiones, ¿no es cierto?, relacionadas a lo que hace a la seguridad en sí, al funcionamiento de la policía y del sistema carcelario. Bueno, fue una reunión amena, positiva por cierto, y lo que ha tenido mucha importancia fue que hemos coincidido, ¿no es cierto?, la situación carcelaria actual y en la necesidad de reformular algunos pedidos en forma conjunta con el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo en el ámbito del Ministerio de Seguridad para la construcción de una nueva cárcel desde la intervención de Nación. Vinimos con el legislador Silman como presidente y secretario, en mi caso, de la Comisión de Seguimiento de la Emergencia en Seguridad a intercambiar opiniones, dejar una nota con una serie de puntos que son de preocupación. La situación de la seguridad es una situación delicada. La provincia está en emergencia desde hace un año y pico, por dos años más, y el compromiso de continuar profundizando el trabajo, lo que habíamos hablado con el Ministro Malay a pocos días de haber asumido. También abordamos el tema penitenciario, la situación que tiene la provincia en materia de emergencia de su sistema carcelario. La necesidad, hablábamos también hoy con el Ministro, de gestionar en el Ministerio de Justicia de Nación las obras de infraestructura indispensables que necesitamos para el sistema penitenciario. Se va a seguir trabajando, el Ministro va a ver los aportes que el Ministerio está haciendo en el tema y a partir de febrero profundizar las gestiones para que esto se concrete en nuevas obras para el área. Gobierno de Tucumán Gracias. Gracias. Gracias.